Ya por ahí, en otro programa de esta serie, les presentamos a Jaime López, el tamaulipeco que llegó a Plutón, Distrito Federal, y le cantó con sus canciones. Pero los tamaulipecos, según dicen, no viajan solos al DF. Algunos, como Rodrigo González, cogen su guitarra y su armónica, se cambian el nombre a rock grigo, se vuelven rocantroveros, y escriben urbanistorias con H. Surgidos de entre el son tamaulipeco y el rock de la frontera, inventan y reinventan el lenguaje, inventan y reinventan sus canciones, inventan y reinventan el DF. Hoy, Música Urbana les presenta a Rodrigo González, un cantor rupestre, según Alan Derbez, lo más parecido a Bob Dylan que nuestro país ha producido, un cantante excepcional, según José Agustín. Música Urbana, 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 Música Urbana El sueño en la mano, muy bien ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta mi soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme, esos viejos recuerdos, que como miles cuervos, arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos, entre historias y dientes, igual de indiferentes, al amor y a las gentes. Vida ciudad de hierro, de cemento y de mente sin descanso, si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu limpieza clara y en tu par de espejos, han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brillan más, capital al de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el pueblo, de tus carros, de tus fábricas y gentes, que se asignan y tu muerte no la siente. ¿Qué harás con la violencia, de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales, convertidos en veluces y desviades? Y ya que, te han parado el tiempo, han quitado las promesas de ese riento, han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como un ave sin aliento. Se ha marchado lejos, se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y en tu senso lejos, han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brillan más, y ahora no brillan más, vieja ciudad de hierro, de cemento y de junta sin descanso, si algún día tu historia tiene un renuncio, dejarías de ser ciudad. La Bocina ¡Gracias! 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 Sáquese de aquí señor operador Que este es un secuestro y un mele conmé ¡Gracias! 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 Así es que haga su lado porque ahí le voy Hace cuatro años que a mi novia perdí En esas muchedumbres que se forman aquí La busqué en los perecíos años de espera Pero ella se perdió En la estación de malditas En la estación del metro Valderas Ahí en donde yo perdí a mi amor En la estación del metro Valderas Ahí dejé que embargarte mi corazón No, 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 no En la estación del metro Valderas Una ola de gente se la llevó En la estación del metro Valderas En la estación del metro Valderas Mejor haga caso, le doy un balazo No se ha dado cuenta que estoy muy altera Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado Solo una experiencia que experimenta Amas de la ruta que me lleva al trabajo Hoy estoy dispuesto a mandar al carajo Llévame hacia Hidalgo, hacia donde quieras Pero no, 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 Mi amor, en mi estación, yo me trobo a caerá, ahí lo tengo amado en mi corazón. ¿Sabe feo? ¿Verdad que no? Nada más que hay mucha persona que prefiere comer la carne de cochino. Miren, no vendo culebras, de antemano se lo digo. Nada más que la carne de culebra cura, la carne de puerco mata. En ocasiones mucha persona de verdad me ha dado cuenta, oiga usted, que estos animales los mira con asco. Pues hoy le voy a enseñar cómo se prepara, cómo se utiliza. Y de verdad, si cree usted que sea caro lo que yo voy a dar, pues nada más no lo lleve. Me asomé a la ventana y vi venir al cartero, me entretuve pensando en una carta de amor. Más no lo lleve. Más no lo lleve. Más no lo lleve. Era la cuenta del rey y del rey de mi sol. Me asomé a la ventana y vi venir al cartero, me entretuve pensando en que venía a saludar. Más no lo lleve. Eran seis meses de renta que tenía que pagar Me asomé a mis adentro, solo vi viejos cuentos Y una manera en solita de sobrevivir Miré hacia todos lados, dije Dios que ha pasado Cada muchachoso, tú eres un asalariado Por la puerta he encontrado mi mujer y mis hijos Preparó la alegría que nos va a acariciar No, no, no La despensa y la escuela se tiene que pagar Pagar, 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 pagar Sin descansar, pagar tus pasos hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar la vida con alto costo Y una moneda sin libertad Suben las cosas menos mis sueldos ¿Qué es lo que se espera de este lugar? Si alguna vez has estado al revés Sabrás ya bien que huevo en tus pies Si al sacudir te cayó el almidón Que te pegaron, te hicieron campeón De un programa de rutidez Oscar de premio a la incensable Genes y maestros, beben la honrada De la fiesta, pero si es como tú valió al pie De la fiesta, pero si es como tú valió al pie De la fiesta, pero si es como tú valió al pie En un descuido se vuelve a un nido Y el cerebro se siente menos estreñido Es más, la jefa gran costumbre no pierde ocasión Para analizarte y volverte campeón Campeón de milas, chileas y torbosos Dos medallas de oro en un dengue llenosos Corazón de acero, ojos de calor Todo banizado como un campeón Cienta veces está de revés Sabrás ya bien a qué huele en tus pies Si alguna vez está de revés Sabrás ya bien a qué huele en tus pies Si alguna vez está de revés Si alguna vez está de revés Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio Desde que nació, parrizaron sus entrañas Retacaron su cabeza de padraña Los pobres que como arañas Lo aflaparon en su red En su red y estrella Alemania Creció creyendo ser normal Por los botones precisos Superando a la lágrima Superando a la lágrima En el cuarto y quinto inciso Pero un día volviendo a la lágrima Y desde arriba el mío El día con el de todo el marullo es feco Y desde arriba el día con el de todo 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 el de Ciencias, de religiones y ciencias, ha curtido por el ruido, en su interior, bien perdido, cantando un disco rayado, como tú en el ministerio, sin saber para qué lado, como un perro, como un perro, en el beriberio. Ciencias, de religiones y ciencias, de religiones y ciencias, de religiones y ciencias. Capitalas de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el pueblo, de tus carros, de tus fábricas y gentes, que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia, de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales, convertidos en de luces ejes viales? Ya que, te han parado el tiempo, han quitado la promesa de ese riento, han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como un aves sin aliento. Se ha marchado lejos, se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y en tu senso lejos, han morado polores que son anijos, y ahora ya no brillan más. Y ahora no brillan, vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene un remanso, dejarías de ser ciudad. No brillan, vieja ciudad de aquí. No brillan, vieja ciudad de aquí. No brillan, vieja ciudad de aquí. Que te lo estoy Y siempre quise tener una mamá bien bonita Y más de pasión De pofio lo que agarré fue tan solo otra pelita Que te lo estoy Yo recuerdo que mi mamita llora de tristeza Que te lo estoy Tengo barros en la cara y mi grande la cabeza Que te lo estoy Y a mi papi me decía no se paran de nacirte Mis amigos se burlaban por mi carota de chiste En la noche ya no salgo porque asusto a los viejitos Y resulta que en el día asusto a niños chiquitos Pienso ya ponerme en serio un tratamiento de belleza Pa' que dejen mis barros y mi vida en la cabeza ¡Gracias! 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 Besar a ver el sol Y nada más por no dejar de recomendar Que cuando se vaya, no se vaya ni mal Ahí nos vemos, esto es No se pongan muy al revés Ahí nos vemos, a la rapor Just this is su amigo Y rodrigo Y vengo So no, 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 no Reibereci, rebuah, buah So no, 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 no Nuevamente el polen de flores de asfalto se esparce por el aire, trayéndonos al elevadísimo dúo a la crán del cántaro. Y también el bloqueo urbano de Rodrigo González, acompañado por su grupo, Cual. Con Fausto Arrequín a la guitarra, Adrián Casca a la batería y Francisco Acevedo en el bajo. Nuestra invitada de hoy será la deslizadiza Ivette González y sus patines, acompañados como siempre por los hipnóticos vaidenes del ballet de Flores de Asfalto. En un momento más, se hará la luz. Al micro, por favor. ¡Gracias! Pelos y sombras que se escurran silenciosas al amparo de la oscuridad. Pelos y sombras que se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Horaces inteligentes buspan vivir entre gentes contándolas por millones y de especies diferentes. y por cada persona robándose el alimento propagando enfermedades haciendo leer mal el viento asesinando a los niños y que nadie haga nada. Estoy soñando los clientes escondidas en las matas llegan hambrientas las ratas. los alianos, los bandidos y windedores merceleros prefecionados con miles y tallas cortándolas por manogos y costándolas de millones se mañan los mares de comerciantes ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gusta peinarme a la moda y decolorarme la parte de atrás. No, pues yo solamente me lo... Me lo emparejo de aquí y me lo paro del medio. ¡Ah! Un ratito me va a ver mi jefe en la televisión, ¿eh? Y va a decir, ¿dónde andabas, Carmelita? Para mí el rock and roll es la música que me hace trasplantarme, por decir, al sentirme entre familia. Sentir lo único que... Un muchacho puede... Ahora sí que vivir... ¡No, no, 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 no hay многonta... Bueno, vale... ...másonyos... Porque es una cosa espontánea, ¿no?, que te sale de crítica. Un visionario de nuestro rock urbano. El rock Drigo González, que acompañado de su grupo nos interpreta No Tengo Tiempo. No Tengo Tiempo 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 Pero el rock para mí siempre va a ser rock and roll y arriba el rock and roll para todos y rock and roll para todos los que hemos convivido aquí en Chopo. Arriba el rock and roll. Los existencialistas, los existencialistas, los existencialistas, los existencialistas, los existencialistas y varias corrientes en sí a través de la historia, ¿no?, para mí eso es el rock. O sea, es una recopilación de artes que comprenden en sí lo que es la anarquía y lo que es una forma de vida, ¿no? Pues, ¿qué es la crecería y lo que es la crecería y lo que es la crecería y lo que son los haciendo. Sí, qué feo estoy. ¡Gracias! 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 Y pa' acabar, tengo un ojo bien podrido y me faltas expedientes Tengo unas patas de palo y unas manos de una espuma Tengo una curva verde y una barriga que abruma ¡Pienso ya apunarme en serio este miento de belleza! Pa' que resenen mis barros y me limen la cabeza Que feo estoy... Y con esto, Rodrigo solicita una mujer que lo comprenda ¿Y nos vamos? ¡Nos vamos! Hoy, el depurado estilo de Alacrán del Cántaro Y con ellos la flor de asfalto de hoy se ha purificado Y ha repartido dones a diestra y siniestra Nos despedimos agradeciendo la presencia de Rodrigo González y su grupo De Roberto y Rodrigo Morales, integrantes de Alacrán del Cántaro De Ivette González, patinadora de altos vuelos Y como siempre, el perturbador ballet Yo les digo, pasen a bien ¡Gracias! 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 Y le digo a las personas que me están escuchando, que pues debemos de algún momento tener un momento para escuchar algo que nos llegue de arriba y ser verdaderamente lo que nosotros queramos ser. Porque Rodrigo así lo hizo, ¿no? En un momento de su vida, él quiso hacer algo y lo hizo. Y no le valió, y no le importó nada. Lo hizo. Y gracias a eso, compadres, y gracias a eso que estamos viviendo su séptimo aniversario, vamos a hacerle un aplauso, un aplauso chingón, para que le llegue hasta donde esté. ¡Va! ¡Gracias!